No, no pasa nada, vi para allá arriba y a través de abajo corriendo. Ese cae ahí, ese lo mata ahí. Venga, cruja andando, si no, no va a poder. Bájate de la bicicleta. Bájate de la bicicleta. Y cruja para acá con carrandillas y te cuida que hay piedra, ¿no? No, tío. Más, más para arriba que venga. Dale allá para abajo. Más, más para arriba que venga.